No querría realizar ya un discurso demasiado socialcomunista, pero quizás tendrían también que plantearse el motivo de por qué las vacunas no llegan lo suficientemente a Aragón, por qué ese convenio que existe en ocasiones entre lo público y lo privado hace aguas y por qué la concertación de determinados servicios que quizás tendrían que ser públicos ahora mismo no están llegando. Quizás se trate de que se tenga que dar un cumplimiento de los convenios a nivel europeo con aquellas farmacéuticas que tendrían que suministrar en tiempo informa las vacunas, pero al final esta cuestión, como sabemos, no le preocupa demasiado a esa ultraderecha que ha estado torpedeando y que a lo largo de la pandemia no ha hecho ninguna propuesta de calidad, no ha realizado ninguna propuesta pensando en Aragón. Les llegan simplemente por burofas y la presentan aquí sin tener en cuenta aquellas realidades de la comunidad autónoma. Cuando ustedes aporten estaremos con esas iniciativas, pero mientras tanto aparten. Muchas gracias, señor presidente.